La mujer, ¿no? La mujer. Mucho orgullo, ¿eh? Ellos me hicieron, vamos a ver, para rellenar el cartel. Rellenar, digo, porque faltaba una mujer para que podían criticar. Ellos me hicieron vídeos, me decían, sí, no, mis amigos, ¿qué tal? Para eso fue. Y en realidad me dejaron por el final porque fuera la estrella. Ustedes saben, ¿no? Estaban haciendo tiempo para que yo llegara. Porque venía caminando. Corriendo. Me hicieron un croquis. Me dijeron, ¿sabes? Como soy una mujer, me dijeron, me hicieron un mapa para que fuera llegando hasta aquí. Bueno, pues, supongo que todos los chistes de gordo ya están dichos, ¿no? Pues salió Quique. ¿Ya están dichos todos? ¿A quién me están diciendo que sí? No, y hace tiempo, cuando Carlos Castillo también era gordo, ¿sabes? Que nos peleábamos. A mí no me llamaban por eso. Decía, Carlos y Quique hablando en tren, decía, no, no, Carmen no la había mentido. Que se sabe todos los chistes de gordo que contamos nosotros también. Nos vamos a pelear. Al final ya salía uno y ya todos se salían el chiste. Lo que pasa es que yo, ya empiezo con mi monólogo. Ahí están, escucha. Están comiendo, yo no paro de comer. Están contentísimos. Están ahí contentísimos. En realidad yo estoy de ser gorda, yo siempre lo cuento, pero me gusta, porque habla mucho de mí, dice mucho de los tipos de personas que soy. Esto de ser gorda yo lo llevo en secreto. ¿Qué te pasa? Lo llevo en secreto, o sea, no es una cosa que... A ver, es como lo de la orientación sexual. Yo no me presento a alguien y digo, hola, Carmen Cabeza, gorda. No. Bueno, a no ser que la otra persona se siente gorda, ¿sabe qué? Pongo una coma y le digo, Carmen Cabeza, gorda. No, no, vamos a... Yo, si no es por eso, yo lo llevo en secreto, sobre todo porque yo estudié en la pureza. No, 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 no. Debería llegar más como un poco bajo, así. Entonces, ¿ustedes entiendan que... Entiendan que...